hola cracks espero y se encuentren bien hoy primero de marzo ha salido una nueva actualización en el dream league soccer 2023 la versión 10.170 les voy a enseñar las novedades pero antes te invito a dejar tu grandioso like y suscribirte al canal si aún no lo estás como ven dice errores y fallos solucionados en las novedades de la actualización una vez actualice el juego estuve probando y revisando que había de nuevo y siguen algunos errores pero no todo es malo primero hablemos de lo bueno y es que al parecer ya han arreglado el error de cuando compramos un jugador de media de 70 o 71 jugadores carta rara al entrar a una de mis cuentas me fijé que ha cambiado de gris a azul esto me da a decir que este error fue solucionado aún así comentenme aquí abajo si también se les solucionó o no este error en segundo lugar tenemos la jugabilidad estuve jugando algunos partidos amistosos y la verdad no note algo nuevo en la jugabilidad tampoco vi que añadieran nada nuevo como algún evento opción en el juego también comentarles el error que aún continúa en el juego que es en las plantillas como están viendo en pantalla una vez actualice el juego mire si seguían incompletas las plantillas en el modo carrera y tal parece que sí pero salí del juego y volví a ingresar y encuentro a lukaku en el equipo del real madrid en el modo carrera bien sabemos que este jugador está en el inter de milán tanto en el juego como en la vida real esto ha sido todo por este vídeo si te gusta que te mantenga informado deja tu grandioso like y si aún no estás suscrito suscríbete al canal ya que subo contenido constante de Dreamleague Soccer 2023 y si no es más adiós adiós